Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión les traigo como saber mi número de teléfono en los celulares iPhone Y me refiero con número de teléfono, no importa que cambies el chip se actualiza Si tu quieres saber que número de teléfono traes en ese momento con el chip Vamos rápido con el tutorial y nos vamos a ir a configuración Después nos vamos a desplazar a teléfonos O teléfono perdón, aquí salen miren, teléfono Y como podemos ver aquí nos sale el número de teléfono Este y bueno lo estoy bloqueando por seguridad pero este es el número de teléfono Si tu lo que quieres saber es cual es tu número de teléfono actual Este es tu número de teléfono actual y esto sería todo con el tutorial del día de hoy Sin más por el momento me despido, recuerda yo soy Sweet, nos vemos para la próxima Bye